Más de 360 atletas participan en la novena carrera Ciudad de Jodar, sexta prueba puntuable del octavo Gran Premio de Carreras Populares Jaén, Paraíso Interior, que organiza la Diputación Provincial de Jaén. Los corredores Alejandro Jiménez, del Club Atletismo Unicaja, y Lola Chiclana, del Club Atletismo Podología Galei, se imponen en la prueba absoluta. Fue una mañana donde la lluvia tomó un gran protagonismo, pero no fue motivo para que los atletas bajen la guardia. No nos pilla de susto un día así. Estamos muy acostumbrados a que las carreras que realizamos aquí en nuestro pueblo nos pase esto en San Silvestre, otros años nos ha pillado la carrera también esta, que la hemos hecho en agosto, nos ha pillado con agua, y entonces pues estábamos preparados, sabíamos que nos podíamos encontrar algo así. Bueno, pues tenemos un amplio circuito en el que la verdad que ha habido mucha participación de público, se ha alentado a los corredores y corredoras, nos vienen de muchísimos sitios, hemos podido observar hasta corredores con sus propios hijos en una silla corriendo, y la verdad que eso nos enorgullece enormemente que puedan venir a nuestro pueblo a visitarlo y haya un amplio espectáculo. ¡Suscríbete al canal! Las autoridades presentes hacen entrega de los trofeos a los tres primeros de cada categoría. Bueno, contamos con la ayuda de Protección Civil, que todos y la gran mayoría de ellos son voluntarios. Las administraciones, tanto Diputación de Jaén como la Junta de Andalucía, trabajamos de manera conjunta también con el Ayuntamiento, y bueno, tenemos este resultado tan maravilloso que a pesar de la lluvia ha sido un exitazo total, y al que desde la Junta de Andalucía le doy la enhorabuena al Ayuntamiento de Jodas por apostar por una vida saludable, ahora que hace poco que teníamos el Día Mundial de la Salud, y apostar por el deporte, y apostar por la vida sana. ¡Suscríbete al canal! El municipio de Jodar ha acogido la sexta prueba puntuable del octavo Gran Premio de Carreras Populares Jaén, para eso interior, que organiza la Diputación de Jaén, en la que han participado un total de 364 atletas. A lo largo de la mañana se han disputado las tres carreras en las que se ha dividido la novena carrera Ciudad de Jodar, adaptadas en distancia a las categorías de los corredores. En la carrera de fondo, sobre un circuito mixto, urbano y rural, de 12.100 metros, los atletas Alejandro Jiménez, del Club Atletismo Unicaja, y Lora Chiclana, del Club Atletismo Podología Galei, se han impuesto la línea de meta con cierta ventaja sobre sus inmediatos perseguidores. La carrera de fondo, sobre un circuito mío de la provincia social, En categoría masculina, Alejandro Jiménez ha mostrado una clara superioridad a lo largo de toda la prueba que le ha permitido alzarse con la victoria, con casi un minuto de margen sobre Agustín Espósito, del CDA Sierra Mágina. El crono marcaba 39 minutos y 9 segundos cuando Jiménez alzaba los brazos en la línea de meta. El tercer cajón del podio pertenece a Cristóbal Moya, del Podología Galei. La lluvia a mí no me ha afectado, de hecho me ha venido bien porque me he refrescado un poco y he conseguido aumentar el ritmo a partir de esos momentos y la verdad que la carrera me ha gustado mucho, casi 12 kilómetros y es un circuito precioso y muy contento por la victoria. Bueno, pues la verdad que el segundo salió conmigo hasta el kilómetro 3 que conseguía descolgarlo poco a poco y estuvo ahí a unos 50-60 metros hasta el kilómetro 7-8 que ya conseguí vencer, o sea, despegarme del todo y poco a poco me seguía aumentando la distancia hasta el final. En categoría fémina, Lore Ciclana ha repitido triunfo una semana después de hacer lo propio en veas de segura. La atleta del Podología Galei ha concluido los 12,1 kilómetros con una marca de 46 minutos y 3 segundos. La segunda posición ha sido para Judith Cami del Tricasorla, mientras que el tercer cajón del podio lo ha ocupado Isabel Bausán, del Unicaja. Pues la verdad que el circuito es muy particular y muy especial porque los primeros kilómetros en el casco urbano después te sacan por fuera y lo de la lluvia pues sí te hace diferente pero ha ayudado un poco, ha ayudado porque es un circuito un poco exigente en los últimos kilómetros y ha sido justo donde no ha caído la lluvia y ayuda, ayuda a que puedas terminarlo fresca, fresca, un poco fresca. ¡Gracias! 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 La carrera es que me gusta y a los veteranos jefes sobre todo nos gusta porque es una carrera que a partir de 12 kilómetros es cuando nosotros nos sentimos mejor. Las de 5 kilómetros nos viene menos pero al veterano, 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 las de 12 kilómetros, las de 13, los medios los maratones nos vienen mejor. El octavo gran premio de carreras populares regresa el próximo sábado 23 de abril con la disputa de la novena carrera popular Vuelta al Mortero en el municipio de Vilches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!